Así muchachos con dos, con dos Un, dos Anda, Yuleta Ahí va los candabuses Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera, bailando la gozadera Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera, bailando la gozadera Así, 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 así Así, así, así Hola Salami de Mayita Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera, bailando la gozadera Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera, bailando la gozadera Así, 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 así Chulam, chulam Así, así, así Así, así Música Música Oye lo que se está pasando Oye lo que se está pasando Oye lo que se está pasando Cuando en tu Arizona todos están cruzando Oye lo que se está pasando Oye lo que se está pasando Cuando en tu Arizona todos están cruzando Paro, pico, pico Paro, pico, pico Paro, pico, pico Pico, pico, pico Paro, pico, pico Paro, pico, pico Pico, pico, pico Música Música Pico, 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 pico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico